¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un lugar de La Mancha, cuyo nombre no sabemos, sucedió esta historia vieja que pronto recordaremos. Si prestas mucha atención, vivirás las aventuras del tifote de La Mancha, el de la triste figura. Rodeado de viejos libros, vivirás el avance o mi gano, soñando con aventuras, pero tan solo soñando. ¡Está enfermo! ¡No hay duda! ¡Debemos hacerlo regresar! ¡Es por culpa de esos libros de caballería! ¡Se ha vuelto loco! ¡Tengo miedo! ¡Señor! ¡Estoy vieja! ¡Y si el amo se muere, me quedo sin trabajo! Y yo, sin todo, tener el casamiento. Y ya perdió casi toda su fortuna por culpa de esos libros. Y ya ni siquiera trabaja. Y vendió todos sus campos y nuestro testamento. Y ya ni siquiera trabaja. Y usted, ¿qué haría hacerse? ¿Qué? ¡Hemos de quemar todos sus libros! ¡Ah! Pues ahora, desde atrás, eh, amigos, mi hijos, he sido rerozmente atacado por gigantes y encantadores. ¿No les he dicho? ¡Está enfermo! Vamos a ejecutar nuestro trabajo antes de que despierten. Y no se preguntan por qué, pues Dios me ha dado la licencia. Como todo caballero, debe rendirse el amor, con todo su viejo jamelo y con todo su gran mayor. Al don San Lorenzo, era el respeto un poco hermoso. La llamaría la cocina del toroso. Como no solo sé que tú no estás, que era mi misterio y un poco más. Será que nunca te, será que un día vendrás y me piensas como de la vida. La mire, quien muere la morirá. Sabes muy bien, que el cuerpo se desvía. La mire, quien no se nos va, quien nunca volverá. En el corazón, tú me ha dado la vida. Señor, dulcinea del toroso. ¿Qué? ¿Qué dices, señor? Ante ti se arrodilla, humilde caballero, don Quibote de la Mancha. ¿Qué? ¿Caballero de qué? Pero señor, yo no lo conozco. Además, mire mis manos, trabaja desde que nací. Pero señora, sus manos son hermosas. Deme su bendición. Se lo ruego, mi dueña. ¿Dueña de qué? Si yo no tengo nada. Oh señora, ¿no reconoce a su esclavo enamorado? Miren con qué se viene, señorito. Hacer burla de una llena. Mire señor, siga su camino, que va a ser más sano para sus huesos. Mi señora, soy yo, su esclavo enamorado. No, aparte de vuestra merced, si no quiere que le rompa los huesos. Pero señora. ¡Fuera, fuera! Oh, Prestón, maldito encantador, ¿por qué me persigues? Oh, amigo Sancho Panza, la aventura guía nuestros pasos. ¿Ves a esos desaforados gigantes? Los gigantes que ves son molinos, por los que se muere el trigo, del que sale el pan. Los lamentos, el ruido de los mismos molinos son. Gigantes. Molinos. Gigantes. Molinos. Gigantes. Molinos. Ya sucede, ya atropellé este, mis molinos. Atrás, atrás, compañeros de Berlín, yo los destruiré. Compañeros de pie, a ti te voy a destruir, yo agarrotazos. Un hombre, detente. Que se detenga él, o lo van a detener, mis manos. Señor, seréndate y comprende. Son molinos, molinos para moler el trigo simplemente. Apártate, apártate, ¿así te portas conmigo, Sancho? Llévate a tu amigo, o te daré a palos a ti también por defenderlo. No lo hace con mala intención. Sí, pero con buena intención, tira tales golpes que de todas maneras acabaría con mis molinos. ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho quiero a este pobre, pero cuando alguien pelea solo por el gusto de pelear, entonces no hay amigo ni escudero que pueda acompañar a quien se jane luchando contra nada. Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote, ¿dónde vas? Derrotado y cansado, a tu aldea volverás. Don Quijote, Don Quijote, Dulcinea ya no está. Rosinante está muy viejo, necesita descansar. Rosinante está muy viejo, necesita descansar. Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote, Dulcinea ya no está. Rosinante está muy viejo, necesita descansar. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero no me voy a casar con un tonto príncipe que no conozco y sin primero haber conocido a mí. Además, si yo me caso, me lo será por favor. ¡Ah, no! Discúlpame, pero qué linda es usted. ¡Qué barbaridad! ¿Hambre? Ahí está, acápelo. ¡No! ¿Otra ladrona? ¡Ay, no en el nombre del citado! ¿Quién te crees para nombrar al citado? La princesa Yasmin, lleno de nuestro, el extero Yacar. Ahora mismo iré a hablar con él. Calma, muchacho, nada te pasará. ¡Atrápelo! ¡Alto! Podríamos llegar a un acuerdo. Está bien. ¿Cómo podría agradecerle? Ayúdame a encontrar un gran tesoro, tan grande que podrías convertirse en un príncipe. Y así podría casarme con la princesa Yasmin. Vamos, ¿qué esperas? Anciano, ¿estás seguro que es aquí? Sí, y recuerda solo tomar la lámpara. ¡Abu! Aquí hay todo menos una lámpara. Pero si aquí está. ¡No! Y ahora, ¿qué haremos? ¡Abu! Este tapete no nos va a ayudar. ¿Qué haremos con esta lámpara vieja y sincita? ¡Ah! ¡Ay! ¡Mil años, amiga! Ya sé que amo para cumplir tus tres deseos. Soy tu amo. ¿Y vas a cumplir todos mis deseos? Sí, y cumplir tus tres deseos para ser exactos. Por eso... ¡Para esto! ¡Vamos! ¡Ap! 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 ¡Para esto! ¡Ap! ¡Por aquí! Esto se va a derrumbar. Gente, sácanos de aquí. Primer deseo cumplido. Ya solo me quedan dos deseos. Quiero ser príncipe. Se prepara un príncipe en camino. Pero padre, ese joven no merecía morir en mano, señor padre. Lo sé, pero ya nada se pasa. Además, tú debes casarte con un bien, señor. Pero padre, él no le daba morir. Si me permite, su majestad, la ley dice que al nombre del príncipe Pará, desde el plano de la princesa, ella se deberá casar con el nombre de confianza de su majestad. Ah, sí, pero ahora es muy bien. Llega bien, ahí lo dices. Sí, hermano. Te casarás con él. ¡No! Pero tú estabas muerto. ¿Qué? Tú, a ver, no me dijiste que estabas muerto. No, genio. Solo es que me fui para regresar, reclamar tu corazón. Uf, ya decía yo que conocer el deseo a su muerdón no era nada puro. ¡Ya! ¡El amor! Pero qué harías si ella se casara conmigo, el hechicero más poderoso. No, porque yo tengo el genio. Genio, ¿qué es la lámpara? Ah, 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 él, él tiene la lámpara. Sí, y con ella, mis tres deseos. Primero, quiero ser el sultán de toda ágrava. Sus deseos son ordenes. No, 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 no. No, seré el sultán de todo más poderoso. No, genio, no. Dios, Dios, es cierto. ¡Ay! Nunca te tendrás con la tuya, Jafar. Pero si no lo tengo, no. Pero nunca te darás más poderoso que el genio. No, ay, eso no. Sí, genio. Es cierto, genio. Tú eres el sultán de todo más poderoso del mundo. No, solo eso faltaba, Jafar. No, no, no. Qué genio que eres, Aila. Yo siempre supe que eras grandioso. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. No, 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 no. No, 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 no. Se fue siempre, hasta un fin, Juntos en un mundo ideal, tú y yo. Con ustedes ha sido el tercero B de Secretaria. Un aplauso para todos los que vivimos jóvenes por su responsabilidad. ¡Fuegan a todos ustedes por su grupo! ¡Aquí nos tuvieron un servicio de ganar! Es el papiro de Ana, cuarto abro, B de Secretaria. ¡Adelante! Esta es la historia de Ana, que en contra de su esposa caminará por un fútbol que no lo imaginaron en el flamundo. Pueden leer una riqueza. Voy en camino de la autopista de los tiempos, pero necesito a alguien que guíe a mis hombres a la violencia. ¡Yo lo haré, mi amor! ¡Dime la oportunidad de servirme! ¡Faila! ¡No! ¡Silencio! Tú, si cuentas con un alma noble, justo y a ver, sígueme. Es así como ha decidido el marado, en la conquista del pueblo de Fulita, pero en el mismo tiempo, en la conquista del pueblo de Fulita, los había preparado. ¡Faila! 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 mis faraón, han sido emplacados. ¡Faila! No digas eso, nos volveremos a ver. No, yo vengaré a mis faraón y a mi amada, lo transmitiré más injurias. Ani cayó junto a su faraón y su esposa y fue enterrada con el libro de los muertos. Él ya había recibido información sobre el uso del libro y también conocía los peligros que correrían en el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al liberarse de las bestias, sabía que esperaría a un sumamente difícil. Ya en la sala de comisión, debía encarar a sus dioses y negar todos sus pecados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Las Tres Niñas y el quinto año B. ¡Adelante! ¡Gracias! Las Tres Niñas y el quinto año B. ¡Adelante en el zieme! Leyanira, ve por favor mírame. Mírame a los ojos, de verdad me traes loco. Mírame yo. ¿Eres hijo de seres humanos? Mírame, te ves muy enamorada, quiero que estés conmigo siempre y sea tu mujer por toda la eternidad ¡Ay, Daniel! Soy muy feliz a tu lado, eres la mujer de mi vida Tú eres el amor de mi vida, el padre de mí, mi familia Tú eres el amor de mi vida, el padre de mí, mi familia Y así empieza este estudio, con algo que es por la mayoría con el amor de mi vida Tuvieron miedo, pero aún así, él tenía que dejarlos para emprender sus aventuras y cumplir con sus trabajos ¡Ay, Daniel! 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 Quiero verte a ti, bestia maldita, acércate y desafíate Bien vistos al bajo Bien Así te quería ver Derrotado en mis brazos Ahora me perteneces Asesinando a León de León El cruz consigue la victoria En lo que sería el inicio De sus más frases a la vida Ya pasaba mucho tiempo en casa De Yanira Agustiar Recibió una visita en su mirada De Yanira ¿Por qué estás tan triste? Sus amigas que pasan bien Te has enamorado de mi vida De tus sentidos De una leyenda Ahora prepárate Que aún me va Con su gran amargad La tentación No, no, no es cierto Angustiara de Yanira En la reunión de su despecho Decide guiar a su hijo hilo A buscar a su padre Y cuando esto se va Ella ya le ha ganado Eurito He venido a asesinarte Maldito bastardo Honorirás a mano del hijo de Zeus Basta 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 Ya déjalo Tú eres el hijo de Zeus A esto A esto Ahora sí Mi trabajo aquí Está hecho Espera Espera un momento Por favor Este es el hijo de Zeus He venido a asesinarte Así, Hércules queda perdidamente enamorado de Yuna, la hija de Eudita, rey de Ubea, viviéndose de esta forma la profecía del orado. ¡Ven aquí, Neso, tu bestia maldita! ¡Holmo Díaz, me haré un orgullo con mi piel y me comeré de centrales! ¡Van a ser una de las centrales! ¡También me verás besando! ¡Y sabrosurás el tiempo de la hermosa! ¡Denida, si quieres recuperar el amor de tu hombre, ¡Ven aquí, Nena, en el Zá, en todo! ¡Ven aquí, Nesca! ¡Ven aquí, Neso, tu bestia maldita! ¡Te maldito, hija de Dios! ¡Maldito el día en que tú me tu mano! ¡Yo que innumerables bestias y ejércitos he vencido! ¡A Dios es en enfrentado! ¡Ahora, sólo que más de cada una mujer! ¡No, padre, reacción por favor! La mujer de la vida indigna y un hombre fuerte de lo que ha dado por los seis de la mujer. La mujer de la vida, la mujer de los estudiantes y las llaves purificadoras del mundo. La mujer de la vida, la mujer de los estudiantes y las llaves purificadoras del mundo. La mujer de la vida, la mujer de los estudiantes y las llaves purificadoras del mundo.